Este miércoles 2 de marzo estarían regresando a clases presenciales el 100% de las escuelas de educación básica de la entidad, según anunció la Secretaría de Educación del Estado. La dependencia dio a conocer en un comunicado en redes sociales que ante la caída de casos diarios de COVID y la disminución de riesgo sanitario en la entidad, la SEDUC y Sector Salud determinaron aplicar dicha medida, indicando que con esto se busca recuperar la convivencia y sociabilización entre alumnos y docentes. Precisando que dicho retorno será voluntario y libre, la Secretaría detalló que aquellos padres que decidan que sus hijos no regresen aún a las aulas, deberán contactar a los docentes de las escuelas y acordar la mejor estrategia según su contexto. En el comunicado oficial se detalla además que el retorno será tanto para las escuelas públicas como privadas, enfatizando las medidas sanitarias en cada plantel, como el uso de cubrebocas, la toma de temperatura y el constante lavado de manos. En el caso de las escuelas que no cuenten con la infraestructura para que los alumnos regresen, se informó que solo regresaría el 50% de los estudiantes, intercalándose semanalmente la asistencia. Cabe mencionar que el último mes se ha ido registrando una caída en los contagios de COVID, siendo que desde hace dos semanas el número diario de casos se ubica por debajo de los 100. Informado para Noti13, Eliud Beauchant.